¿Qué está brotando a más? Afectados por las inundaciones del pasado 24 y 25 de julio, tras el desbordamiento del Arroyo Seco, colapsaron la vialidad del periférico a la altura del tutelar, al manifestarse para exigir una mejor infraestructura y respuesta a los daños ocasionados en sus viviendas y los alrededores. La obstrucción duró cerca de 40 minutos, esto luego de que Javier Lechuga Millán, director de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Gobierno del Estado, se presentara y recibiera el pliego petitorio de los afectados. Sin embargo, exigen una verdadera solución. Entregaron cheques, pero realmente fueron cantidades absurdas y es lo que se está contemplando, que por favor ya no se hagan caso o que hagan lo que le toca a cada quien nada más. En la parte del Cerro de la Primavera hay unos gaviones que los empezaron a utilizar como tiraderos de basura. Ellos quieren arreglar todo con su cheque de 4 mil pesos, que quizás hay personas que les dieron más, pero porque perdieron sus tiendas. Y ahorita el señor Alfaro vino la otra vez y dijo que regaló juegos de recámaras, salas, comedores. Y yo digo, ¿dónde están esos si las personas no pueden entrar a sus casas? Pues es que ya perdimos todo, la casa, todo. Y nadie nos hace caso, no sé qué vamos a hacer. Pues yo exijo que nos dé una solución, qué vamos a hacer, porque todo nos está echando la culpa de nosotros. A mí me dio 2 mil pesos. Yo tengo todas mis cosas domésticas descompuestas. A mí no me ayudaron ni a sacar el lodo. Los manifestantes aseguraron que después de la entrega de cheques para la reparación del menaje, no han vuelto a recibir a las autoridades. Y no han hecho más que culparlos por la basura acumulada en el arroyo y las afectaciones. Daniela Rodríguez, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.